Vale, aviso premio de mascleta aquí, en Alboraya Para que van a hacer una mascleta, ¿vale? Para luego, todo preparado Por la fiesta, está cenando en Alboraya aquí Puesto de fuegos artificiales También hay más, ahí también hay más baterías y creo que más de todo Está ahí todo preparado No lo podemos acercar mucho porque han puesto una línea para que la gente no pase Porque no se puede tocar la pirotecnia Está ahí todo preparado También de cohetes, de fuegos artificiales, todo muy chulo También está conectado ahí en un detonador Estoy todo preparado Y ahora luego lo grabaré No sé dónde ponerme, si cerca o lejos Si cerca o lejos También depende de lo que suene Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!